El normal está por ahí, Julio, bueno, a todo el mundo, a veces sacó Marcelo por ahí atrás, la bandera de La Paz, 11, del 11 de la mañana en el Obelisco, todos por La Paz se van a juntar en las seis de la tarde en Mar del Plata, hay gente de Azur, bueno, gente de Chaco, de todos lados, de Ushuaia, de José L. Suárez, de todos lados, de Buenos Aires, bueno, gracias a toda la gente que se acercó y para el cierre, cierre musical. Qué canciones dijeron Y a mí se me ocurrió A la mente Las más pilas de todas Y esta es para el Día de la Madre Feliz Día de la Madre A todas las madres Especialmente para la mía Para ustedes también Obviamente mamita Un beso para María Que está enfermita Que se recupere Bueno, ahora sí El María Chiloco Por los María Chisán Sebastián de Mar del Plata Un beso Chao Un María Chiloco Esto es para bailar acá Esto es para bailar acá Venga muchachos, vamos El María Chiloco Quiere bailar El María Chiloco Quiere bailar Acá tenemos María Chiloco Vení Fabi Muchos María Chiloco Vení El taxi está Che el taxi allá Esperá Esa es la historia No quiere bailar No quiere bailar No quiere bailar No quiere bailar Pero no deja No quiere bailar Pero no deja No 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 Este frente de Mar del Plata Con el María Chiloco Preparándonos para los juegos Panamericanos Porque están Nuestros pibes Que van a empezar Si 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 Macho Estamos ahí ¿Vale?